¡Hola chicos! Yo soy Grey y estoy con Wenda y vamos a subir las escaleras más increíbles que pueden haber en Roblox ¡Así que estás preparada, Wenda! Mira, son mil escaleras ¡Mil escaleras! Está bien, vamos a subir, pero ahorita que haya color en todas, mira Preparada para subir al mismo tiempo Uno, dos, tres ¡Vamos, Wenda! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no te quedes sin color! Mira, te está poniendo toda la escalera de mi color, todo gris ¡Corre, corre, corre, corre! Esto es mucho mejor ¿Cómo que mucho mejor? No puedes subir en una escalera que no tiene colores, es mejor una escalera arco iris Eso es cierto, pero mira, uy, pero son de tu color Lo sé, pero yo solamente puedo ser de mi color, después no se puede hacer la escalera así porque es más bonita que hayan todos estos colores Es muy cierto, es muy cierto, pero a mí me parece más bonito que tenga tu color, porque es tu color ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Pero bueno, vamos a subir súper rápido para llegar al infinito y más allá, o sea, a la cima de toda esa escalera y ver qué es lo que tenemos arriba Porque algo me dice que tenemos algo y supongo que no vamos a poder comprar cosas, ¿verdad? Sí, algo me dice que sí y no vamos a tener que subir más a pie ¡Ay, ojalá! ¡Ay, ese se cayó! ¡Ese también! ¡Ay, se están tirando! ¡Se están cayendo! ¡No puede ser! ¡Qué está pasando! Mira, tengo ya como 5500 estrellitas y luego una croquedora de 10.000 y algo ¿Me podría comprar algo por acá? Mira, aquí está la tienda, a ver qué te alcanza ¡Wow! ¡Ya puedo comprarme un carro! ¿De verdad? Sí, 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 volterete a trasera, dice Star Points, añadir puntos ¿Y esto qué puedo hacer? Esto no me puedo comprar, ¿verdad? No, esto creo que no te puedes comprar con estrellitas, solo esto ¡Oh! Entonces dime, ¿cuál me podría comprar? Tengo 5400 ¡El carro! El auto, sí El convertible, me compro el convertible Y no me deja comprar el convertible, ¿eh? ¿Por qué no? ¿En tu inversión no lo tienes? ¡Ese, ese, ese! ¡Ponlo, ponlo! Ah, lo puedo poner en un sitio donde lo pongo ¡Ay! ¡Sí, cierto! ¡Vamos a ver! ¿Ves? No, espérate, se me fue Quédate, quédate con el cartel en la mano Ya me di cuenta, ya me di cuenta Vamos a ver, sube, 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 ahora sí ¡Vamos a bajar! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se mueve mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me di cuenta! ¡No puede ser! ¡Me estoy dando mucho! ¡Y esos tienen otros carros! ¡Ay, ese está mucho mejor! ¡Nos estafaron! ¡Ya, sí! ¿De dónde habrán sacado esos carros? ¡Pero bueno! ¡Vamos a tratar de tirarnos! ¡Y preparate! ¡Sí! ¡Chicos, si están llegando a este tema del método ¡No se olviden de dejar su like! ¡Suscribirse para más videos como esto! ¡Y la palabra clave del día de hoy va a ser escalera! ¡Ay! ¡Jujú! ¡Cómo seguimos ríos! Si ponen escalera en los comentarios ¡Les haremos un corazoncito! ¡Oye, ¿qué le pasó a este chico? No sé, creo que se rompió todos los huesos ¡Este no es este juego, amigo! ¡No! ¡Es el juego de los rompehuesos! ¿Te imaginas? Sí, sí, sí ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Mira, me pongo los globos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube! ¡Hasta las nubes! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, me he dado cuenta que arriba, arriba! ¡Aparte de la escalera! ¡Ah, hay otro lado! ¡Mira, hay otra cosa! ¿Qué podrá hacer eso? ¡Sí, sí, sí! ¡No sé! A ver, voy a tirar esto para ver si puedo subir así ¡No! Tengo que subir más Es que tengo que ponerlo hasta más arriba Pero no sé hasta dónde me pueda tirar A ver Es que si lo tiro, no me tira muy fuerte A ver, ¿y esto? ¡Uhú! ¡Y esto saltando! ¡Y esto saltando! Mira, con esto de aquí puedes saltar ¿Por qué no intentas saltar conmigo? ¡Vámonos! ¡Salta contigo! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Sí! Ya vamos a llegar otra vez a la cima Vamos a llegar otra vez a la cima Corre, uno, dos, tres ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Uhú! ¡Vámonos ya! ¡Ya estamos llegando nuevamente! Pero aunque creo que llegamos más rápido Literalmente caminando, ¿sabes? Sí, eso es muy cierto Creo que llegamos más rápido caminando Sí, me parece que tampoco saltar esto ayuda Pero bueno, no pasa nada Mira, en la parte de arriba es lo que te había dicho Hay como una montañita Y donde te puedes seguir tirando Mira esto Vamos acá Pero hay alguien aquí que se quedó quieta Y no quiere moverse ¡No quiero subir con ella! Sí, espérate, espérate Mira, andamos en aquí ¡Sí, vamos! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sí! ¿Y ahora cómo avanzamos? Ahora sí Sube, 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 sube ¡Vámonos, vámonos a la montaña! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido, Wenda! ¡Vámonos! ¡Es una montaña llusa! ¡Juntos! ¡Corre, corre, corre! ¡A la derecha, a la derecha! ¡No me va a dar la vuelta aquí a la derecha! ¡Hay zombies! Acabo de leer lo mismo que tú Dicen que hay zombies ¡Qué miedo! ¡Oh, mira! Ahí hay como Ahí hay como cosas nuevas Que se pueden comprar alrededor Nosotros tenemos que comprar allí ¡Oh, ahí está el auto! ¡Y ahí está el auto! ¡Sí! ¿Ves? Entonces podríamos saber cuánto es lo que cuesta Y luego comprarlo ¿Te parece? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! ¡No quedamos! ¡No! ¡Para! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos a la luna! ¡No puede ser! ¡Nos hemos caído! ¡Uy! ¡Pero nos quedamos acá! ¡Ven! ¡Vamos a ver el convertible! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos a ver ese convertible! ¡Vámonos al agua! ¡Jujú! ¡Qué rico piscina! ¡No es piscina! ¡Es un laguito! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuánto cuesta! ¡Cuesta tres mil! ¡Está más barato! ¡Está más barato! ¡Es muy cierto! ¡Está más barato! ¡Mira, ya me compré uno! ¡Sube! ¡Ven! ¡Sube! ¿Qué pasó? ¡Me quedaste sin cabeza! ¡Ay, tú también! ¡No importa! ¡No pasa nada! ¡Ahora sí! ¡Con este se puede dominar más el carro! ¡No como el otro! ¡Está más linda! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Nos hemos caído otra vez! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Oye! ¡Pero no te dan el carro de nuevo! ¡Creo que solo por una vez! ¡Oh! ¡Por eso está más barato! ¡Por eso está más barato! ¡No puede ser! ¡Pero no importa! ¡Porque nosotros tenemos este convertible! ¡Que aquí sí no se va! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vonte acá conmigo al lado! ¡No te pongas atrás, Wenda! ¡No puedo salir! ¡Tienes que sacarle! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No! ¡Se subieron dos más! ¡No! 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 ¡Mucho peso! ¡Ay! ¡Era mucho peso! ¡Era mucho peso! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vente! 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 ¡Sube! 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 ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Listo! ¡Y nos vamos! ¡Uy! 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 Vamos a ver si ahora sí nos nos caemos ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Y duramos hasta abajo! ¡Y! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te caigas, por favor! ¡No te caigas, por favor! ¡Dilo! ¡Baja! 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 ¡Caigas! ¡Y! ¡Vamos! ¡Vente! Oye, estos siguen aquí con... Con su... Con los huesos todos rotos Este sigue rompiéndose acá Mira Sí Sigue quebrándose Pobrecito Que llamaron ambulancia ¿Qué te diste? ¡Vamos a subir! ¡El convertible! ¡Uh! ¡Vamos! Espérate Me voy aquí Y listo ¡Uy! ¡Uy! Una piedra A ver si se puede Eh... Me parece que no ¡Dale! No, creo que no se puede subir ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos a volar! Bueno, está bien Vámonos zapatas ¡Vámonos! Corriendo, 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 corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo, corriendo Oye, eso del convertible es una estafa Ay, yo sé que está más barato Y todo no sé qué Y está bonito Pero yo hubiese querido que me dure más No se vale No se vale Sí, es como que te lo alquilaran Sí, pero por una vez No me sirve Porque si me cuesta 3.000 estrellas Y literalmente que tengo que subir Y bajar un montón de veces No me conviene No me conviene La verdad es que no conviene Es muy cierto Vamos a subir Vamos a subir Y vamos a bajar nuevamente Con un convertible ¿Te parece? Me parece Me gusta bajar con un convertible Vamos, vamos, vamos Sube, sube Dale, Wenda Corre, 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 corre Corre, corre Wenda, 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 Wenda Wenda, Wenda, Wenda Vamos, vamos Ya estamos llegando Ya estamos llegando a la parte de arriba Ya vamos Ya vamos Ya vamos Sube, sube, sube Falta poco, Wenda Falta poco, Wenda Subimos Y ya está Ahí está Tenemos a la cima Hemos llegado a la cima Muy bien Pero ¿te parece si nos tiramos desde la montaña? Que viste que no pudimos tirarnos la última vez ¿Vamos a montaña desde aquí? Vamos a la montaña Vente, vente Sí, sí, sí Pon un nuevo carro Ahí está Sube conmigo ¡Vamos! No puede ser No puede ser Ahora sí Ahí está Ahí está Ahí está Para que vayan Para que vayan esos dos al frente ¡Uy! Están volando ¡Wow! Pero no creo que lleguen muy lejos Y se ponen a volar por ahí ¿No crees? No, no creo que lleguen lejos Es mejor dar todo el recorrido Vamos, Wenda Exactamente Pero corre, Wenda Corre, 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 corre Dale, Wenda Vamos, vamos Ya llegamos Estamos a punto de llegar Y nos vamos a lanzar A esa escalera de arco iris Prepárate ¡Uy! ¡Mira esa alfombra! ¡Wow! ¡Qué alucinante! Ahora sí Prepárate, Wenda Prepárate Porque aquí se viene La caída suprema ¡Wow! ¡Wow! ¡Sigamos cayendo! ¡Sigamos cayendo! ¡Sigamos cayendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No puede ser No salgo ¡Ay! ¡Casi, casi, casi llegamos! Pero bueno, Wenda Me parece que hicimos un buen intento ¿No te parece? ¡Ay! ¡Qué increíble! Así que chicos Si a ustedes también les gustó No se olviden de dejar su like Suscribirse para más videos como estos Y recuerden que la palabra clave Ha sido escalera ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!